No sé entregarte lo que tengo No sé si regalarte por completo el corazón No sé si estás dispuesta a amarme como yo No sé si eres pacho que tú tengas para mí Estás dispuesta a compartir tu corazón Con este loco de ti se enamoró No sé si es demasiado lo que pido para mí Si puedes tú corresponderme con tu amor No lo sé No sé si con el tiempo tú me puedas corresponder Pero no tardes no permitas por favor Que muera yo con este amor No sé cómo entregarte el corazón Chiquita No sé entregarte lo que tengo No lo sé si regalarte por completo el corazón No sé si estás dispuesta a amarme como yo No sé si eres pacho que tú tengas para mí Estás dispuesta a compartir tu corazón No sé si eres pacho que tú tengas para mí No sé si eres pacho que tú tengas para mí Pero no tardes, no permitas por favor Que muera yo con este amor Ángel Pineda, esta es tu cumbia Sin pobres Sin pobres